Desde la emblemática terraza de Sea Over Life me uno a la bandada solar. El planeta necesita urgentemente que transitemos hacia un modelo energético bajo en contaminación y en emisiones de gases de efecto invernadero si queremos conservar la biodiversidad, los ecosistemas y la vida tal y como la conocemos. Por ello, la energía más importante para poder afrontar este colosal reto, la energía que transforma es la energía de las personas. Sea Over Life, con la ayuda de COOP, se encamina hacia el autoconsumo energético limpio. Y es más, a este proyecto se une que con todos los ahorros que se van a obtener en las facturas energéticas de a futuro, se va a hacer una plantación de árboles en un lugar muy degradado. Pero se ha establecido que este hermoso proyecto sea también una herramienta de participación ciudadana para no desperdiciar esa necesaria energía de las personas. Por eso os invito a este vuelo colectivo, os invito a uniros a la bandada solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!